Vamos a empezar con esta tarde de alabanza, aquí en el taller de música y alabanza Tony Music, su propio servidor, Marcos Pacheco Hoy nos acompaña, como siempre, Víctor Mastropiero, piña en la guitarra Controles, café, tabacos, calcitos, percusión, bombo, cajón peruano, bombo, y todas las percusiones menor Quien mirar a Big Box, que siempre nos saluda así El charango de las nuevas adquisiciones aquí en el taller Platinil Nuestro amigo que andaba perdido, que tomó unas largas vacaciones Está aquí con nosotros directamente desde Veracruz, Veracruz, Jesús Cruz, Cruz Y tenemos otros amigos que nos están acompañando también, que están en el anonimato Que están por allá uno, por allá está otro la personita Gracias por estar aquí, bienvenidos Eso es A ver el saludito ahí Eso es Son nuestros amigos anonimoblos Anonimoblos Vamos a arrancarnos con él, ¿sabes Víctor? A Marcos Para las mujeres Es el interesante juguete con nuestras emociones Vamos a empezar con eso que se llama Montes.Q Con todo cariño, con todo cariño para todos ustedes que estén aquí conectados Un, dos, tres, un, dos, tres Es lo bonito de tocar en mi corazón Es lo bonito de tocar en mi corazón Un pequeño fallo aquí en la Matrix ¿Ahí está bien? Vámonos Ok Montes.Q Un, dos, tres Vámonos Loivotos Plato ¡Gracias! 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 Vamos a mandar saludos vamos a ver hoy vamos a mandar los saludos aquí dicen Güero Motos El otro live nos vemos por allá con el cafecito Mándale saludos Mándale saludos A todos los que Güero que Güero Motos Saludos para Güero Motos Saludos Güero Motos Eduardo Herrera Pueden tocar la fiesta de San Benito Saludos para Saludos para Eduardo Herrera Saludos para Gaby San Dice buenas noches a todos por favor El gigante más mortal Saludos Gaby San EJR Emiliano Saludos al papá de Vladimir Dice EJR Emiliano Toquen la salla guerrera Saludos Emiliano Eclipse Patriota Saludos al grupo Aprendiendo a Vivir Y al padrino Víctor de Catepec Saludos Eclipse Patriotas ¿Víctor? ¿Será que? No creo que no Daisy Beymar Hola toquen Salla Guerrera Saludos Daisy Luna Saludos Árbol de Vida Las Américas Saludos Árbol de Vida Las Américas Toquen la desopla Saludos Eclipse Patriotas Manuelita Toquen el Cóndor Pasa Saludos Manuelita Giancarlo Atonal Hola Amar solo a ti En un momento la tocamos Nandito C.C. Saludos desde Puebla, México Que Dios los bendiga Saludos Nandito Víctor Morbel Saludos para el padrino Ariel Que está en Playa del Carmen Saludos al padrino Ariel Que está en Playa del Carmen Eduardo Herrera Gracias Saludos excelentes músicos Muchas gracias Eduardo Herrera Saludos Cosmo de Wanda Hola Excelente noche Saludos Cosmo de Wanda Saludos Y ya Ok Muchas gracias A toda la gente Que se está conectando Gracias por ayudarnos A compartir Recuerden dar like Y no olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Estamos presentes En Facebook En TikTok En Youtube Suscríbanse al canal de Youtube Y también Ah Pueden escuchar Toda la discografía De Marcos Pacheco De Tole Music En Spotify En Amazon Etcétera Etcétera Y estamos celebrando Agosto Hashtash 28 años de alabanza Marcos Pacheco Tole Music Ah Muy pronto Vamos a tener Un concierto En directo Un concierto En vivo Para celebrar Los 28 años De alabanza De Tole Music Bueno Del nacimiento De Tole Music Que fue En el año De 1996 Pero Nosotros venimos Haciendo alabanza Desde el año De 1994 Y celebramos Un año más De Tole Music En este mes Y lo vamos a celebrar Con un concierto En vivo Saludos Al Padrino Jesús De Nueva Vida Saludos Saludos Noé Hernández Armando Aguilar Menjo Saludos Desde Tehuacán Saludos Para Tehuacán Puebla Saludos a Tehuacán Es mi hermanito Armandito Armandito Chiquito Morenito Saludos 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 Ya aquí estamos En Tehuacán Puebla Saludos Para El grupo Unión y Fortaleza Saludos Unión y Fortaleza Pastelería Cristi ¿Para mandar? ¿Para mandar? Hermosa Melodía Saludos Pastelería Cristi Jonathan Lee Saludos Saludos Jonathan Ok Vamos a continuar Con la Con la música Vamos a continuar Con la alabanza Esto que escuchamos Ahorita fue Montes Pucumo Es una alabanza Es parte del Folclore Latinoamericano Pero Ustedes No han convertido En alabanza Perpadilla Hola Hola Perpadilla Eduardo Herrera Saludos Desde Naucalpan Estado de México Saludos Saludos Para Naucalpan Por Guasa En un segundo Más El doble Está ahí El azulito Todo bien Nuevo punto Luego Yo estoy bien Siento como Que me quitas Un poco de cuadro Pero Hoy está bien Hoy está bien Es que Si bien No hay No hay No hay No hay No hay No hay Yo antes Estaba al frente Y me fueron Relegando un poco Mira Dice Giancarlo Al grupo Amanecer De San Pablo Del Monte Magwin Amigo Marcos ¿Dónde se encuentran? Estamos en Ecatepec Ecatepec de Morelos Estado de México Pueblo mágico Estamos a la altura Estamos a la altura De Gardines de Morelos Estamos a la altura De Gardines de Morelos Los siete pichulos Son siete pueblos Algo Algo se quedan De ti Feliz Saludos Saludos Liss Joshua Saludos a todo el equipo Saludos Joshua Giancarlo Artonal Yo vivo en Esagualcóyos Saludos a Esagualcóyos Para que te puedas A ver ¿Eh? Para que te suba Espera ¿Por qué es el anónimo? Saludos Saludos Gente Estamos cuidando El anonimato De nuestro amigo Giovanni Donovan Valdez Aguilar Hola Es que viene de una Hola Giovanni Donovan Viene de una Next Y no me hechado Salido La verdad es que Es el más buscado Bueno Este Ahora si nos vamos Con el siguiente El siguiente tema Sabemos que muchos De nuestros amigos Están regresando De De una experiencia espiritual Con mucho cariño Para todos ustedes Que estuvieron este fin de semana Allá en la hacienda Todos esos amigos Que nos hacen favor De seguirnos Que están en un grupo De cuarto y quinto paso Se nos ha dado a la banda De cuarto y quinto paso Y con mucho cariño Les vamos a dedicar Este tema Que se llama Amarte Amarte Solo A ti Altyaz Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor 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 Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postado ante tu altar, Señor Y mirar atrás Muy bien, esto fue Amarte solo a ti Saluditos, saluditos Saludos, saludos, saludos Saluditos La ropa sucia se ha llamado en casa Me va a tapar Dicen Magui, es mi único número oficial Donde le mandé mensaje a Amigo Marcos Muchas gracias Magui Chapa Áviles, saludos desde Monterrey, Nuevo León Saludos por Monterrey, Nuevo León Chapa Áviles Eiza Elisa Bendiciones Padrino Marcos Un fuerte abrazo Muchas gracias Eiza Bendiciones Joshua manda un corazoncito Fer Padilla Gracias Joshua Fer Padilla dice Saludos de Grupo Esperanza de Libertad Cuarto y Quinto Paso Saludos para el Grupo Esperanza de Libertad Jessica López Aguilar Saya Guerrera Oscar David García López Saludos de Guerreros Roca Fuerte Saludos para los Guerreros Roca Fuerte Recuerden que en Spotify y en las plataformas digitales Está toda nuestra discografía Giancarlo Atonal ¿Cómo aparecen en Spotify? Marcos Pacheco Te metes en Spotify y buscas Marcos Pacheco Y así aparece Carlos León Cervantes Saludos Marquitos Carlos León, saludos Qué gusto saber de ti Qué bueno que estás aquí viéndonos Un abrazo Hilda Vela Manda unas manitas así Como besando Bendiciones Manuelita ¿Me complacen con el pescador? Con mucho cariño en un momento más Te vamos a complacer A todo mundo lo vamos a complacer Eisa Elisa Unión y Fortaleza Tehuacán Siempre en nuestro corazón Igualmente está en nuestro corazón Por otro lado vamos a andar por Tehuacán Estamos en pláticas con los muchachos Para estar Yo creo que a finales de septiembre Nos toca andar allá en Tehuacán Puebla Saludos para los amigos de Vallarta También por allá vamos a andar en Vallarta A nuestros amigos de Tala, Jalisco Vamos a andar por allí en Tala, Jalisco Dice Carlos León Cervantes Saludos Marquitos Un grupo Un mejor camino Claro que sí Para el padrino David Ríos Un mejor camino Saludos A la manera de Toll & Music Dice Bueno Montos Me puso sobrio Es alabancita padrino Chido Tablas Jéssica López Aguilar Yo quiero escuchar Zaya Guerrera Saludos y bendiciones Ánimo Jéssica Ánimo Dice You Ser No tiene nombre Saludos desde el grupo Caminando juntos A la sobriedad Cuarto y quinto paso Caminando juntos hacia la sobriedad Hilda Vela Tenemos otros amigos que se llama Caminando juntos Y tenemos otros amigos que se llama Justificándonos juntos Saludos para todos ellos Dice Hilda Vela Gracias Primera vez que los veo Ojalá y los vuelvas a ver Si no te gusta Si no te quedamos bien Si te molesta lo que hacemos Mándaselo a tus enemigos Que nos vean ellos Y O a los que te caigan mal Marti Saludos al Guayabo Grupo San Rafael Saludos al Guayabo Y saludos al Grupo San Rafael El Nahual México Saludos desde Cancún Quintana Roo Saludos para Cancún Al Nahual Jonathan Blé Saludos a mi padrino De la guitarra De Jonathan Tenemos dos padrinos de Ah Víctor 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 Jonathan Saludos Jonathan Edgar Lino Un saludo padrino Marco Soy el cachorro hijo del Rolando Cachorro Saludos Salúdame Al padrino Rolando Muy bien ¿Qué sigue Víctor? Entre tus manos Con mucho cariño para todos ustedes Vamos a tocar Este tema Que se llama Entre tus manos Entre tus manos Entonces Vámonos Que se llama Entre tus manos Um Tres Cuatro Three 第二 Dos Tres Ы Y C centavos Y Y Y Y Y Y Y Y Typ Y Y Y Y ¡Gracias! Entre tus manos esta mi vida seré Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser Si el grado del trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Tu fruto eterno Que no morirá ¡Gracias! 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 Si te mueres en abundancia darás un fruto eterno que no finirá Esto fue Entre tus manos Es la primera vez que toco el contrabajo Y lo estoy tocando contrabajo Este instrumento Este instrumento Se llama contrabajo Nosotros luego de cariño Le decimos baby bass Baby bass De cariño Pero no es un baby bass No, esto es un contrabajo Etiqueta a tu amigo Bueno dice Hay algunas personas que le dicen Tololoche El Tololoche es diferente En algunos pueblos le llegan a llamar Tololoche Nos estaba explicando aquí nuestro amigo Que es directamente de la Sierra de Guerrero Un amigo anónimo que tenemos De la Sierra de Guerrero Allá en aquella zona le llaman Tololoche Pero el Tololoche es otro instrumento Es conocido como contrabajo Tololoche No es un baby bass De cariño le digo baby Porque es mi baby Muy pronto El señor Repito Mastro Quiero Nos estará deleitando con El chelo Si señor El chelo ¿Qué vamos a pegar ahora? Saludos 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 Eiza, Elisa Tentaciones por favor Desde Tehuacán, Puebla Es un gusto verlos y escucharlos Saludos a Tehuacán, Puebla En un momento más Saludos desde De Ixtapaluca, Estado de México Saludos para Ixtapaluca Marta Sánchez Entre tus manos y un corazón Jessica López Aguilar No pude terminar de mejor manera esta noche Que poniéndome chida con estas hermosas alabanzas No, ¿cómo se llama? Jessica López Aguilar Jessica López Aguilar ¿Y qué te crees? Apenas estamos y diciendo Esto va a acabar hasta Las seis de la mañana Por supuesto que hay aquí en su casa Dice Joshua No se escucha el contrabajo Y una carita llorando Ups Es que no lo hemos Me encaromoneado Pronto, pronto Jessica López Aguilar Dios bendiga a cada uno de ustedes Sus manos y su boca Para alabarla Agus Hermosa alabanza Saludos desde Pachuca Grupo Vivir Para ser feliz Saludos para Pachuca Saludos a la manera de la familia Tolley Music Manuelita El pescador por favor Los fracas de Saltillo, Coahuila Saludos para Saltillo, Coahuila Michelle Vélez Dono Hermoso ¿Alguna recomendación para comprar una zampoña? Ya que empezaré a practicar La mejor recomendación que te podemos dar es Comunícate con nosotros Mira aquí tenemos zampoñas De todos Tamaños, sabores y colores Tenemos unas más chiquitas Maltas Tenemos también de PVC Las de PVC Las de PVC Bueno Mira Tenemos de PVC Zampollas de PVC Están muy bien hechas Son similares a estas Y no es comercial Así es comercial Mira, te voy a enseñar otras Mira, tenemos estas bonitas Chiquititas Chula Dice Magwin Ya llegamos a los 10 mil likes Perfecto Magwin ¿Qué haríamos sin ti? Ayúdenos Denos muchos likes Todo el mundo Explícales ahí en un texto Magwin ¿Cómo le deben de hacer Para que tengamos muchos likes? Dice Fer Padilla El de la guitarra Es Víctor de Serenidad Es Víctor Mastropiera Piña Víctor Piña Saludos Serenidad Azteca Por cierto, saludos a Rafa Piña Allá en Serenidad Azteca Saludos Saludos para Serenidad Azteca Saludos Michel Vélez El que preguntó de la zampoña Luz de Andepone Con mucho cariño Vamos a tocar Luz de Andepone Poca G Mil bendiciones Saludos desde Estado de México Saludos para J.P. J.P. Dice José Leza María Flores Saludos desde Tehuacán Alabanza Gloria Con mucho cariño José Lezama José Lezama José Lezama José Lezama Un abrazo para ti Y con mucho cariño Vamos a tocar Gloria Dice Carlos León Toca la de reencuentro padrino Claro que sí Claro que sí mi cariño Es mucho cariño Jim Jagger Anda espiritual el padrino Y una carita con lentes Toda la vida Todo el tiempo Pregúntale a todos los muchachos Nunca una mala cara Nunca un regaño No hay pierrotazos Ni ganchos al hígado Nada de eso Puro amor Puro amor ¿Sí o no? Dice Mago Tap tap en la pantalla amigos Fer Padilla Saludos Mivic Que gusto verte Soy Fer de Serenidad Saludos Saludos Se lo está llamando Víctor Todo el mundo saluda a Víctor Fer Padilla Saludos Saludos Alberto Saludos desde Acuña Coahuila Me gustaría aprender más Del cajón peruano Aquí está el maestro Quien ganará Beatbox Con mucha Ah tenemos por ahí subidos ¿Cómo se llama? Cajón Alberto 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 Ayer Checate nuestro canal de YouTube En la sección de tutoriales Tenemos subidos Algunos ritmos Para el cajón peruano Ángel Padre nuestro padrino Claro que sí mi hermano Eso Víctor Todas se las da Alejandro Alexandro Solís Cámara Miquim Saludos Para Alejandro Solís Víctor Morbel Tap tap en la pantalla amigos Apoyemos al padrino Marcos Por favor Por favor A toda la banda De Tony Music Al taller De música Y alanza Alberto Gracias Saludos Padrino Marcos Gracias Saludos Saludos También saludos A los anónimos Son anónimos Pero también les mandan saludos Nada más que Solamente los de casa Saben Padrino Dice Michelle Que creo que es Marcos Dominguez Sí Buenas noches Parientes Buenas noches Parientes Arre Arre pariente Fierro pariente Y ya Por el mundo ¿Con qué seguimos? Señor Pues con mucho cariño Vamos a tocar el siguiente tema Esto se llama Vientos 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 del sur 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 ¡Gracias! 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 ¡Vientos del Sur! ¡A todos los amigos! ¿Te anima? ¡Gracias! ¡Saluditos! ¡Saludos para Caminemos Juntos! ¡Sur! ¡Saludos para el Grupo Sur que está en aniversario! ¿Cuántos años son? ¡31? ¡31 años Grupo Sur! ¡Saludos para la Catedral de Alcohólicos Anónimos en México! ¡Grupo Sur! ¡Dice Magwin! ¡Saludos a los Anónimos! ¡Saludos! ¡Solo una parte bien importante del equipo de los Anónimos! ¡Dice JR98! ¡Buenas noches! ¿Podrían tocarla de Pájaro Chowí o Pájaro Semzontle? ¿Existe esa? ¡Pájaro Chowí! ¡Pájaro Chowí! ¡Pájaro Chowí! ¡Saludos! ¡Charlie Mañoso! ¡Yoshua! ¡Me encanta esta melodía Vientos del Sur! ¡Hermosa melodía Joshua! ¡Magwin! ¡Amigo! ¿Notas de quién a la misión? ¡Están en YouTube! ¡Están en YouTube! ¡Las puedes encontrar! ¡Tengo un Blogspot! MarcosPachecoBlogspot.com ¡Ahí encuentras las notas de la misión! ¡Pronto las vamos a subir en un tutorial en YouTube! ¡Anótamelo por ahí por favor! ¡Está pendiente! ¡Michel Vélez! ¡Sin duda son los mejores! ¡Esperando algún día poderlos ver en vivo en un concierto! Esperemos que pronto nos vemos para ahí en algún concierto. Les avisamos cuando tengamos algo aquí en México o en el Estado. Próximamente, yo creo que en el último domingo de... Yo creo que ahorita nos vamos a poner de acuerdo. Pero yo creo que el último domingo de agosto vamos a hacer un en vivo. Vamos a hacer un concierto virtual celebrando Hashtag. ¡Hashtag! ¡28 años de alabanza! ¡28 años de alabanza! ¡Sí! Marcos Pacheco, Tony Music. Oye, creo que son 29. Son 29. ¡29 entonces! ¡Corrección! ¡Hashtag! ¡29 años de alabanza! Dice... Carlos. Carlos. Me recordó a la hacienda. Súper gracias, padrino. César Herrera. Saludos a todos. Saludos, César. César Herrera también es colaborador de Tony Music. Hoy domingo no pudo asistir, pero pronto nos va a estar echando la mano en los controles para transmitir con mejor calidad. De veras, nos grabó un tema, nos grabó la vez pasada, quedó muy bonito. Muchas gracias, Herrera. ¡Saludos a Producciones Alce! La mejor productora, tienes un evento, comunícate con Producciones Alce, tiene una enorme cartera de artistas, tiene cómicos, agentes de renombre, tiene algunas personas que hacen, son imitadores de algunos artistas, Juan Gabriel, etcétera, etcétera, Joan Sebastián, sus imitadores, y tiene al carajo, ¿cómo se llama el de la colita? Al Teo. Al Teo González. Está en las filas de Producciones Alce. Y estamos muy contentos porque también su amigo y servidor, Marcos Pacheco, forma parte ya de la familia de Producciones Alce. Así que si quieren alguna contratación, se pueden dirigir a Producciones Alce. Por ahí les vamos a poner los teléfonos más adelante. Gracias, Producciones Alce. Dice Michel, que es Marcos Domínguez, el chucho está dormido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y salvaje. ¿Estorboso? Dice Carlos Slob. Uno de los más estorbosos que tenemos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro que sí! Fíjate que hemos hecho algunas cosas con violín. Hemos hecho cosas con saxofón. Con tuba. Con tuba. El otro día hicimos unas rolitas con tuba. Hemos utilizado arpa. Hemos utilizado violanete, viola, violín, piano. ¿Sería trompeta? No me acuerdo si hemos utilizado trompeta en alguna grabación. Creo que trompeta, ¿no? ¿Clarinete? Sí. Con mucho gusto. Hacemos unas segunditas. Quenas, ampollas y trompeta. Serías bienvenido aquí en el taller, en la familia Tony Music. Marlene Soriano. No sé cómo se llama, pero va. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. ¿Podrían tocar esa? ¡Vamos! Complecida Luego la tocamos entera Con mucho gusto vamos a tocar Dice Fer Padilla Que hermoso volver a escucharte en la guitarra Dios te bendiga Saludos, saludos a todos Yo ahorita anda con la cumbia, con todo Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¡Gracias! 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 ¡Hala con todo nuestro Víctor! ¡Gracias! ¡Gracias! También tiene su Academia de Música. ¿Se puede dirigir con el buen Víctor sumarse a las filas de la Academia de Música? Dice Samito. Yo ya no pude ir padre, nos me dio la gripa. ¡Jaja! Siempre lo mismo con usted, señor. Así lo queremos, así lo queremos. Dice Magwin, ya llegamos a la meta, amigo Marcos. 17 mil. Perfecto, Magwin. Muchísimas gracias, Magwin. ¡Vámonos por los 20! ¿Cómo ves, Magwin? Dice Macotela, reportero urbano. Saludos desde Ciudad de México. Saludos para Macotela, reportero urbano a la Ciudad de México. A ver qué día te vienes a entrevistar aquí a toda la bandera. A toda la banda, a todos los amigos de... Polen Music. Donde nos distinguimos por nuestra chispa de vida. Dice Joshua. Marco, soy principiante en la quena. Ya le saqué sonido. ¿Algún consejo, respiración o así? Lo primordial es constancia. Ensayo, ensayo y más ensayo. Seguir practicando y practicando. Conforme vayas practicando, seguir desarrollando tu capacidad pulmonar. Es decir, más que se desarrolle tu capacidad pulmonar, más bien vas a ir aprendiendo a administrar tu aire. Y bueno, solamente se adquiere con la práctica. Ya sabes, ¿no? Para los sonidos graves... Se sopla suavecito. Para los sonidos medios, sube un poquito. Se hace un poco de presión. Para los sonidos agudos, se incrementa la presión. Básico, embocadura. Lo primero que tienes que hacer, una vez que le sacaste sonido, tienes que afianzar tu embocadura haciendo este sencillo ejercicio. Más o menos un ángulo de 45 grados. Te colocas la quena a la altura de la comisura de los labios. Una posición cómoda. Por eso son aproximadamente 45. Bueno, aquí tengo 46 grados. Me está diciendo aquí el ingeniero que aquí son 46 grados. Y los brazos quedan cómodos a los lados. No queda uno así, ni así. Una posición normal. Estés cómodo, te la colocas en el centro de la boca, a la altura del comisura de los labios y emites un sonido sin tapar ningún orificio. Te la retiras, y lo vuelves a hacer. Te retiras, lo vuelves a hacer. Muy importante, soplas como si estuvieras en una basurita entre los labios. Como si articularas la sílaba tú. Así. Es más, lo voy a acercar para que se vea. Así, mira. Tú. Esto se llama ataque. Y es algo de lo primordial en este instrumento que es la quena. Es primordial el ataque. Y vamos a cuidar que la nota tenga el mismo volumen que se escuche firme y clara de principio a fin. Que no nos pase esto. Que no pase eso. Tiene que ser una nota clara de principio a fin. Yo decido qué tan larga o qué tan corta es la nota. Tip. Anota este tip. Soplo, y para cortar la emisión del aire, la lengua la elevo hacia el paladar. Y de esa manera, corto la emisión de aire. De tal manera que se escuche parejo. Siempre es así. Corto la emisión del aire, elevando la lengua hacia la puerta de arriba del paladar. Síguenos para más consejos. Damos clases unos jueves de 4 a 6. Dice Jorge Balpasar En 1995 Marcos Pacheco me enseñó a tocar la quena. Un saludo desde Tresquillo, Hidalgo. Grupo Aymaras. A los Aymaras. Un abrazo, un abrazo enorme. Gracias, muchas gracias. Si es cierto, tuvimos la oportunidad de convivir con la gente de Tresquillo allá por el año de 1995. Hay algunas personas por ahí que dicen que somos creadores de Galamanza. No los veíamos, no los conocíamos. Estos amigos fueron los primeros alumnos que tuvimos. Muchas gracias por todo su cariño. Espero pronto nos volvemos a ver. Saludos para Neo, allá en Tresquillo. Dice Cricri. Saludos desde Fresnillo, Zacatecas. Un saludo para Alabanza Taller del Maestro. Saludos al Grupo Taller del Maestro. Saludos para Fresnillo, Zacatecas. Alfonso Martínez. ¿En qué afinación está la quena del padrino Marcos, por favor? Las quenas normalmente de manera tradicional los instrumentos andinos, tanto las ampuñas como la quena, están afinados en la escala de Sol mayor. ¿Cuál es la diferencia? Si vemos un piano tiene teclas blancas y hay unas negras. Las blancas corresponden a la escala de Do mayor. Todas las blancas del piano son las notas de la escala de Do mayor. Y en esta escala todas las notas son naturales. ¿Cuál es la diferencia con la escala de Sol mayor? Que el Fa que tiene la escala de Sol mayor, el Fa que en el caso de la quena se localiza en la parte de atrás es un Fa sostenido. Es decir, la escala de Sol mayor tiene una alteración. El Fa es sostenido. Y bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, la quena está afinada en la escala de Sol mayor igual que la zampoña. Alguna gente se confunde. Es muy común que algunos amigos que pertenecen a algún comité de alabanza producto de la falta de información. Luego dicen que sus zampoñas están afinadas en Re. Por ejemplo, estas empiezan en Re. Pero que empiecen en Re no quiere decir que estén afinadas en Re. Están afinadas de igual manera en Sol mayor. En la escala de Sol, ¿por qué? Porque el Fa que tiene las zampoñas es un Fa sostenido. Tenemos otras zampoñas, por ejemplo, esas. Si está dormido. Tienes razón, Marcos. Estas zampoñas empiezan en Sol. Y muchas maltas empiezan en Re. Pero bueno, la afinación es la misma.